Música Pues nosotros lo que podemos ver de programa es de mucho beneficio tanto para la comunidad o elegido y tanto para nosotros como secretarios también es de mucho beneficio, por eso decidimos participar. Brechas cortafuegos, caminos de acceso hacia el área de conservación, también trabajando en los apiarios de la apicultura en cantidades pequeñas. Nos ha gustado esa actividad, por eso ahora decidimos que ya que hay ese apoyo de por medio del programa, pues comprar más equipo para que así podamos tener plazo. Y trabajarlo lo que es en grupos para que se nos haga más fácil tanto en los trabajos como en la organización. Tenemos una brigada de contraincendios que son los que se encargan de monitorear lo que es el área de conservación para evitar que el fuego entre y pues tenemos recorridos constantes en esa área de conservación. Los venaditos, los jaguares, el tir, los pavos del monte que nosotros le llamamos, los paisanes. Creemos que va a traer mucho beneficio a la ciudadanía, a las poblaciones y se nos va a facilitar más poder llevar nuestros productos a otros lados y que tengan mejores precios. Entonces, pues es un beneficio, ¿verdad?, que tendrían que dejarlo como cuando pasaron años. Nos dejó un beneficio para la ciudadanía.